Hoy en este día nublado que tenemos en Argentina, en nuestro país, en un otoño ya próximo a empezar el invierno, aunque del otro lado del océano seguramente están por empezar el verano, bello verano. Bueno, hoy quiero hablarte de Monseñor Juan Straubinger. Él fue un sacerdote católico, teólogo, exégeta, escolástico bíblico y profesor de la Sagrada Escritura alemana. Vivió exiliado en la Argentina durante la Segunda Guerra Mundial. Es traductor de la Biblia platense y una versión católica de la Biblia en español. Quiero sugerirte también la Biblia de Monseñor Juan Straubinger, que tiene cartas donde te explica mejor. Por ejemplo, la Apocalipsis de la Biblia de Juan Straubinger es muy clara y nunca más adecuada para los tiempos en los que vivimos. Y hay un escrito de Monseñor bellísimo, bellísimo, que todos deberíamos tratar de identificarnos con él para llevar esa sencillez, esa humildad en el corazón. Te lo regalo. Los rectos o simples son los que no tienen doblez en su corazón. Simple quiere decir, sin pliegue. Para ellos es la alegría. Para ellos la luz, aún en las tinieblas. Para ellos los beneficios de Dios. Para ellos la salvación y la gloria. De ellos es el amor. De ellos, como de los niños, es la alabanza que a Dios agrada. Que termines bien esta semana. Y que Dios te bendiga. ¡Gracias!